Quiero que tomemos una fría como hacíamos antes Que en la cama me se ve su nomante Estoy borracho rodeado de parlantes Creyéndome que ahora soy un gante Por las maldades que hago arriba de la nave A cualquiera le doy cocinaje Pero baby lo que tú no sabes De que llego febrero y no te tengo a ti Y tengo un ramo de rosas que dejé ahí Tirando sobre la almohada Donde solía acosarse mi amada De que llego febrero y no te tengo a ti Y tengo un ramo de rosas que dejé ahí Tirando sobre la almohada Donde solía acosarse mi amada Ahora con los pibes no nos amamos Y no paro de recordar caminar de la mano Y pensar que toda la fuerza fue en bando No sepas que si no estás a mi lado Y pensar que viajaba por vos De Chivila a San Martín No lloré por un guachín Que te digan la verdad Eso es puro berretín Solamente soy pa' ti Ahora estoy reto martín Encerrado, remateado Solo en San Valentín Vente Con el guacho que te pone caliente Calla casa baby Sujente Que quiero comer Y te descalzo de enfrente Mándame en la UV Que caigo alto Que por San Martín No lloré por un guachín Que te digan la verdad Eso es puro berretín Solamente soy pa' ti Ahora estoy reto martín Encerrado, remateado, solo en San Valentín Un, dos, tres Es que llego febrero y no te tengo a ti Y tengo un ramo de rosas que dejé ahí Tirando sobre la almohada Donde solía acusarse mi amada Es que llego febrero y no te tengo a ti Y tengo un ramo de rosas que dejé ahí Tirando sobre la almohada Donde solía acusarse mi amada Con el ramo de rosas que dejóaza mi amada